No dijiste nada Jesús, no dijiste nada, solo te dejaste llevar en la cruz, como cordero que has llevado a morir, no dijiste nada, no dijiste nada Jesús, no dijiste nada, fuiste pisoteado como aquella flor, que arrancada fue de su jardín, y por amor no dijiste nada, no dijiste nada Jesús fue por mí, no dijiste nada Jesús por amor, y que aun siendo Dios escogería morir, y que aun siendo Dios no bajaría de esa cruz, pero no lo hiciste por amor a mí. No dijiste nada mi Jesús, no dijiste nada, solo me miraste con ojos de amor, llevando en ti toda mi culpa y el precio de mi error, no dijiste nada. No dijiste nada Jesús fue por mí, no dijiste nada Jesús por amor, y que aun siendo Dios escogería morir, y que aun siendo Dios no bajaría de esa cruz, y que aun siendo Dios no bajaría de esa cruz, pero no lo hiciste por amor a mí, por amor a mí. No dijiste nada Jesús fue por mí, no dijiste nada Jesús por amor, y que aun siendo Dios escogería morir, y que aun siendo Dios no bajaría de esa cruz, pero no lo hiciste por amor a mí. Pero no lo hiciste por amor a mí, pero no lo hiciste por amor a mí. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.